Con visitas tienda a tienda y a través de perifoneos la alcaldía del municipio de Sabana Larga, junto a la policía tratan de concientizar a los habitantes del corregimiento de Aguada de Pablo sobre el riesgo que se corre al consumir carne de reces que murieron envenenadas el pasado miércoles a orillas del embalse del Guájaro. Ordenamos a la policía nacional un operativo inmediato, hicimos un perifoneo avisándole a la gente, sobre todo a la gente de Aguada de Pablo que en este fin de semana tienen fiesta, y que no consumieran carne sino que de expendio certificado. Debido a la crisis económica que hoy enfrentan estos habitantes, quienes en su gran mayoría se dedican a la pesca, el alcalde de Sabana Larga anunció la entrega de al menos 200 subsidios. Nosotros vamos a desplegar también aproximadamente unos 200 subsidios trimestrales, por una sola vez tratando de hacerle llegar al pescador alimentos o subsidios en dinero. Las autoridades pidieron a la ciudadanía denunciar a quienes traten de comercializar la carne de estos animales.